Luego de que trascendiera que el responsable de los jardines de la colonia residencial Chipinque, donde vive el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, dio positivo a COVID-19, el edil descartó el virus en sus escoltas. Treviño de Hoyos manifestó que los miembros de su seguridad personal fueron sometidos a pruebas de coronavirus luego de que compartieran el baño con el caso positivo. Sin embargo, todas resultaron negativas. Asimismo, informó que la familia del trabajador también se contagió de COVID-19, por lo que resaltó que su administración da seguimiento puntual al caso en coordinación con la Secretaría de Salud. Platicarte que esta semana en la sesión de Cabildo se hizo público el caso de un jardinero que trabaja en diferentes casas de la colonia donde yo vivo. Se comentó también que el jardinero utiliza un espacio, una caseta que en ocasiones también utilizan miembros de mi escolta personal como parte de este trabajo y se les aplicaron pruebas y ninguno dio positivo.